Mario antes que empieces, dinos, ¿qué estamos haciendo? Terminamiento cuadrado perfecto, buscando si es... Confirmando que esto que nos dan en rojo, sea... Un terminamiento cuadrado perfecto. Y muchas veces resulta que no lo es, por alguna situación distinta en cada ocasión. ¿Sí? Y sufre Mario. Vamos a ver. Hay que ordenar, en base a X. 16X cuadrada, más 8X. ¿Por favor? Más 1. Sí. Se acarga la raíz cuadrada del primer término, que es 16X cuadrada. 16. ¿Qué número multiplicado por sí mismo es 16? 4 por 4. 16. X por X. Porque en este caso hay tanto número como... Literal. Literal. X cuadrada. 10. 4X. Raíz cuadrada de 1. ¿Qué es el tercer término? Sí. 1 por 1 a 1. Ajá. ¿Será que lo va a lograr? Sí, será. Está un poquito borroso el video del día de hoy, pero lo va a lograr. Este es el primer término. Y ya no nos pongas más que el primer término también en azul, no nos pongas... Sí, 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 sí. El primer cuadrado. Y el tercer término, que sería el segundo del binomio. Podría ser, podría ser. ¿Será que sí sea? Hay un buen sentimiento aquí en la audiencia de que finalmente lo vas a lograr. El doble del producto. Ajá. 4X. Porque se multiplica este tercer término por el primer término. Ajá. ¿Será que fue el doble? El doble del producto. Y entonces... Y finalmente... ¡Lo encontró Mario! A ver, un aplauso del público aquí presente. Por favor, a ver, el público, el público apático, que no está aplaudiendo. A ver, que apague el aplauso del público. A ver, a ver, tiene su porra, Mario. Su sociedad. Y tantos días lleva grabando aquí en el Individuo. Ustedes todos tienen su logo, el CiberSchool. Este... Si no, no nos dejamos entrar. Tanto tiempo tiene grabando, Mario, que ya creó una... Un público fiel y seguidor. Son sus fans. Son sus fans. Muy bien, Mario. Entonces... ¿Estás feliz? Sí, ya me siento frustrado. Ya no te sientes frustrado. Entonces, ¿cuál fue el... No nos has puesto el binomio, sí. 4X... Más... Más uno. Felicidades. Oye, ¿podría ser 4X menos uno? No. No, porque... Acá tenemos... ¿No podría ser menos 4X más uno? No. No es mi felicidad. Bueno, ya encontraste cuando menos un binomio que sí produce un trinomio cuadrado. Perfecto. Quizá hay más binomios parecidos a esto cambiando los signos que podrían producirlo. ¿Sale? Sí. Ok. Ya podemos cambiar de tema finalmente. Finalmente.